Voy a... Voy a... Voy a... Yo estaba ahí, me botaron Mucho malo, loco Ya lo pongo, me voy a poner un flow down ¿Sabes? Cuatro tirando yo cap cinco ¡Mierda! ¿Tú lo tienes? Tú lo tengo Pero con el trigger Sí El detonador, ¿sabes que tú mismo lo flotas? Ajá, en el aire Ah, pues ya estamos ¿Quién lo tiene? Tenemos que buscar un flow down Ah, la Yane no lo tiene todavía, ¿verdad? No, la Yane no tiene hielo No, este es bloque de juego ¿A quién nos va a morir? Pero lo de ella es el Claymore Que verdad, lo de ella es Claymore Ella nos protege la espalda, mientras nosotros vamos a poner aquí Yo estoy en bloque Y ella está jugando en contra Yo no voy por afuera, nunca me voy por afuera Sí, yo ni me uno ¿Qué tú estás jugando? ¿Estás en bloque? Yo estoy contigo No, maba No, yo no Esto chisitas tú, mero Echo, ella pone Ella pone este... Claymore por todos lados Pero estás jugando Klim, este No, yo estoy jugando en el jet Yo estoy en el jet con el jet Con el jet Con el jet Ponce, pero entra al servidor de nosotros Y yo no ¿En qué servidor? Pero aquí está la rabia que hace tiempo... Mira Bad Bunny, mira estos dos. Es que yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Yo estoy en contra de ustedes. Espérate. Papi, el duro, el duro, papi. Papi, el duro, papi. No, yo estoy aquí. Yo estoy con ustedes acá. ¿Quién está en el helicóptero chiquito de ustedes? Yo estoy en Rusia. Yo estoy en Rusia. Mira, si no se queda afuera, pues dividimos los grupos. Un anse, un anse a la cual ya va a mí. Estaban uno. Mira el duro. Viene para acá, viene para acá. Ya, de espalda. Ya, está poniendo la piedra. ¡Ah! No se monta en el jeque, lo que tengo de ella, tú sabes. El canin es mono para todos los que se monta en el jeque. Chato. Lo escogió él. Aquí está, usted está al lado del enemigo. Al lado del enemigo. El enemigo. El enemigo. El enemigo. ¿Tú estás en CN? Sí, en CN. ¿Dónde no estoy yo? Ayúdame. El helicóptero no estaba tratando. No, no, no. Qué helicóptero. Ya estoy colocando todas las piedras, cabrón. Mira, espérate, espérate, espérate. No sigas. No, no, no. No, no, no. Dañaron una... ¡Toto! Dañaron una bala. Ay, Johnny, bueno. Yo alco no estaba ahí en la piedra, en la parte oscurita. ¿Vamos a sedutar el helicóptero? El jet. El jet. El jet. El jet. El jet. Mira. 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 ¿Quién está en el helicóptero chiquito de ustedes? Para si no, para no matarlo. El cojo, el cojo, el cojo. ¿Cómo? Hay nadie que tenga helicóptero chiquito. En el helicóptero de Rusia. ¿Usted está en alguno helicóptero chiquito? No. Ok, ok. Vamos a meterle. Mira. Está en el techo. Vamos a meterle. No. No. No lo mate. Yo no fui a matar. Venga. 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 chroma. No, tú estás lagando y yo creo que estás echando bien Este eres tu lag, fíjate El que le dieron ahora mismo El que le dieron ahora mismo, ok Salte de ahí que te están tirando, salte de ahí Vete, vete, vete Yo lo he escuchado mucho a ustedes lo más bien pero yo no Mira dentro de la casa, mira, mira, está dentro de la casa Por la del lado Ah, claro, soy yo el barrio Que teo Me cago en la madre del viejo Tropezo, deja ver si me puedo cambiar No me deja cambiar Dice que Que no me quieren allá Ah, me cambie Eh, mami, te pusiste en comandé Si Por qué mami, pues vente para jugar para acá Porque estás en comandé No, pues si yo entré Dale para acá Si, si, si tuviéramos en lo que el país, ahí Pero nosotros no No, no Mira, viene para acá Viene para acá, viene para acá, viene para acá No, por qué miraste No sé qué hacer Mira, este es el trello Usen sniper Mira, ahora hay un poco Dímelo, cocorote Dale para acá, va a abrir FU4 Dímelo 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 Mira, el tanque, cuidado El tanque El tanque, el tanque, monster Bien, papi Eh Un tanque, tanque Monster Monster Monster, te lo estoy diciendo Dímelo FU4, a ver para acá Un tanque, te estoy diciendo, un tanque Monster Hay un tanque Hay un tanque Cabezas, el monstruo ¿Qué pasa? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién? Era esperando que uno salga ahí Me metió con el de tu hijo ¿Qué monstruo está aquí? ¿Pero quién está jugando? Buenas La normal, ¿estamos en otro chat? Deja Él no ha entrado para acá No, nadie ha entrado para acá No, nadie ha entrado para acá ¿Por qué era que él estaba allí? Es loco Quiero entrar a carne esa mano ya Tiene una campana de PG. Uy, ese es el del bueno. Yo le marqué el tanque y se quedó ahí. No tiene excusa. A ver si hay un flotso. Sí, ahí, ahí. Ahora estamos en qué? En el golpe. Tira, de aquí viene el okker. Ponce y Ponce. Tira, tira, tira. Ponce, tu perdón, yo estoy. Tira, tira. Ponce, tu perdón, yo estoy. Tira, despachando. Tira el helicóptero echarle ojo a él. Toma, 59. Toma, buena buena. Toma. Ahí está, bateo, papi. Ponce. Ponce, te cambiaste equipo, ¿verdad? Sí, ya, abrazo. No, 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 no. Mira, si embaron un yucar de la base de ellos. Sí, lo pongo para allá. Mira, está en paracaídas para caerle en alfa. Sí, matalo, 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 que le tiré. Se tiró ahora mismo. ¡Cabrón, cabrón! Tira para Charlie, mira todos caer a pie. Ah, pues si me fueron dos, jodas. A pie, el, 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 el bombardeo. ¿Cómo no va la miel esa? No, 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 no. No, 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 no. Ya, va a tirar hasta la vaca. El que se quedó tirando. Tira la vaca, la vaca. Toma. Si antes usted tenga cuenta ahí. Mira, era ese tipo yo, creo. Ya viene, viene. A mí. Raby, tú me ve. ¡Ay, cabrón! Ya, ¿tú dónde fue eso? Eso ya es personal para mí. Papi, yo me engojo un poquito. ¿Dónde está? ¿Dónde está la base? En la montaña de ellos. No, papi, el antiaéreo está directo, viste. Tiene una puntería asquerosa. Con la metra nada más me bajó a 32. ¿Quién dice yo y lo mata? ¿Qué embuste? Ah, está usando la ZAIGA y tiene 7 de vida. Hola, Gabi. Merece igual tenia, pero el cabrón no puede mirar para allá. Mira, pero que me mata, ay mami ¿Qué hice? No me tire eso, me mataste Ay, bendito, no puedo jugar en night Ay, bendito No me tire eso, mami Ay, Dios mío Mira, mira, que el tanque, mira Mira eso, que el tanque desde allá abajo No, vete pa'l carajo Mira eso, ya mira Desde la base de ellos Desde la base de ellos El tipo me dio con el tanque A la base mía en el jet Y yo en el jet ¿Cómo va a ser? Lo voy a grabar Y lo voy a subir en el duro No me diga тебе Y yo la voy a ir a ver